Una ciudad distinta. Mujer Perseverante es el valioso documental de Soledad San Julián que relata la historia de la agrupación Warmi de Rosario Quispe que conformó esta asociación de mujeres tejedoras que dan sostén a las comunidades aborígenes del norte argentino. Muy buenas tardes Soledad, bienvenida al espectáculo y yo Horacio y Marcelo te saludan, ¿cómo estás? Hola Horacio, Marcelo, muchas gracias por convocarme y bueno, acá estamos para charlar de la película. Bueno, gracias a vos antes que nada, no es cierto, por estas dos palabras que me parece que te identifican absolutamente en todo, ¿verdad? Una porque si llegaste a este tercer largometraje claramente sos perseverante. Filmar en la Argentina cuesta mucho, bueno y vos lo lograste. Y la otra porque sos mujer. Así es, siempre nos cuesta más también a las mujeres y sobre todo si somos del interior mal llamado del país. Así que redoblamos la apuesta ahí de la perseverancia. Y sí, además bueno, la peli llevó muchos años por, bueno, por no encontrar el camino, por las distancias. Pasó por diferentes etapas, una pandemia en el medio. La pandemia que nos, bien mencionás, nos partió el modaje a la mitad. Así que bueno, toda la postproducción se hizo en pandemia, entonces a la distancia. Y el equipo, además que conformé para esta película, fue un equipo de carácter federal, con lo cual no era únicamente de Jujuy, sino que también había de Salta, de compañeros de Salta, compañeros de Mendoza y de Buenos Aires trabajando en esa. Entonces fue un trabajo muy integral de profesionales de diferentes puntos del país. Vos hace más de 20 años, ¿verdad? Que estás instalada ahí en Jujuy. Sí, hace más de 18 años, hace casi 20. Casi 20, bien. Y evidentemente eso también influyó y te ayudó bastante para poder tener la intención de querer contar esta historia. ¿Una historia que comenzó a gestarse o cómo la conociste? ¿Cómo fueron esos primeros momentos, no es cierto, de creación cuando dijiste tengo ganas de...? Y ahí arrancó. Y bueno, la peli un poco nace de esos 20 años que hace que estoy en Jujuy, 10, vivía en la quebrada de Humahuaca, en el pueblito de Tilcara específicamente, y en ese corredor que existe, que es un cañón fascinante, que es la quebrada de Humahuaca, que une el punto tripartito de nuestro país, la puna, con esa zona toda desértica y tan hostil, ese corredor que es la quebrada une con el resto del país. Y entonces es un paso obligado de las historias, ¿no? Que van de un lado para el otro. Y las Guarmis, bueno, si bien tienen su base en Abrapampa, bueno, parte del proceso del hilado de la fibra de lana de llama se hace en San Salvador. Entonces ellas van y vienen, ¿no? Siempre con el sueño, con la ilusión, con el deseo de que todo se centre en Abrapampa, pero bueno, tiene que ver con cuestiones de infraestructura que no siempre se cuentan en la puna, ¿no? Y por otro lado, desde que ejerzo mi profesión en Jujuy, yo vivo y produzco en Jujuy, la puna me cautivó. La puna es un lugar que no solo es fascinante en términos de paisaje y de belleza, sino que esconde unas historias y unas mujeres rurales que, bueno, que todos los días luchan contra adversidades muy ajenas para quienes vivimos o venimos de la ciudad, ¿no? Estás hablando de las adversidades, precisamente, ¿no es cierto? Y entonces me pregunto un poco, ¿cómo fue construir este vínculo, ¿no es cierto?, con Rosario? Y con Rosario, bueno, y con el resto también de la gente que uno ve en la peli, porque sabemos que la pandemia en algún punto hizo estragos y también marcó como un impas, y entonces pienso yo que el retomar a veces lo construido hace que esa tarea sea como más adversa aún, más difícil, ¿verdad? Sí, o sea, primero la adversidad empezó porque, bueno, uno no deja estar de afuera, aunque uno viva y construya puentes en un territorio específico, incluso hasta teniendo una hija jujeña, uno siempre igual desde afuera. Entonces fue un proceso de investigación y de irme ganando su confianza y de las warmies de muchos años. Y yo pienso que, y siempre iba en solitario con mi autito y las visitaba y las acompañaba y lavaba los platos con ellas, y de a poquito me fui ahí ganando su confianza, pero siempre con esta ilusión de hacer la película, pero bueno, yo creo que el día que les dije que, bueno, que había finalmente el Inca iba a apoyar la película y que estaba el dinero para hacerla, yo creo que ellas ni siquiera me creyeron ahí, porque había ido tantas veces y creo que terminaron de comprender que había una película que reflejaba quiénes eran ellas de una forma muy auténtica, dicho por el director de fotografía, no por mí. Muy auténtica y que se corre también el relato más conocido en las redes sociales. De ellas, tal cual, sí, porque uno si googlea, ellas están muy entrevistadas, fueron reconocidas a nivel internacional, Rosario fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2005, algo que muy poca gente sabe, y la verdad que la obra que ellas hacen es inmensa, está llena de aristas. Entonces, en ese sentido, era como, bueno, ir ganándome esa confianza, y después vino la pandemia, ¿no?, con lo que conllevó eso, ese corte, ellas habían perdido familiares, entonces volver a filmar fue complicado, porque había mucho miedo, Abrapampa fue el epicentro inaugural de la pandemia en el norte de Argentina, no sé si recordás que Jujuy fue la primera provincia a desarrollar sus fronteras, y eso fue por un estallido que hubo justamente en el pueblo donde ellas desarrollan su actividad. Así que, bueno, volver al rodaje fue complicado, pero bueno, creo que se logró, y la peli un poco lo que intenta reflejar es la vida cotidiana de estas mujeres, no hay entrevistas, no hay un off que te vaya contando el cuentito, sino que ellas cuentan lo que quieren contar. La veracidad de la lente de la cámara, en definitiva, me parece que de eso se trata, y para eso hoy a la tarde, a las 18.30 horas, vas a estar presentándola y acompañando esa proyección en el espacio en Cagomón, ¿verdad? Sí, justo está pasando un helicóptero arriba de mi cabeza, no sé si se escuchó muy fuerte, pero sí, estaremos presentando. A las 18.30 arranca la función en el Cine Gomón, así que los invito, las invito a quienes quieran acompañar la película para que, bueno, se lleguen un ratito antes para sacar la entrada, siempre es una entrada muy accesible como todos los espacios Inca. Bárbaro, entonces, ahí ya está hecha la invitación y estaremos presentes acompañándote. Muchas gracias, Soledad, por elegir este espacio. Vamos al Cine.